Bueno, y acá estamos con el Pine. Le quería mostrar rapidito lo que le mostrabas un ratito en la clase. Es simplemente esto de... Esto de acá, digamos, lo voy a cerrar para... Para abrir nuevamente. Ponemos Pine 3D. Acá sale. Este programa, nuevo. Sí. Acá tenemos las formas 3D. Sí. Abrimos la biblioteca 3D. Y encontramos distintos personajes, como ya habíamos visto. Luego vamos a la... Acá dice bien, a ver cuál aparecen. Aparecen muchas opciones. Si vamos a ver que traemos el pingüino. El pingüino se va a cargar. Como recién hicimos con el pulpo. Y ahí tenemos el pingüino, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante es cuando lo ponemos acá. La realidad mixta. ¿Sí? Esto puede demorar un ratito. Hasta que... Hasta que... Abre el personaje. Como yo lo hice hace un ratito, bueno, está más rápido. Pero si no puede llegar a demorar. Y ahora también puede demorar un cachitín hasta que hacemos que el personaje empiece a cobrar algo de vida. Pero ya está subido. Ya está acá. Fíjense hasta el tamaño que puede llegar a adoptar. ¿Sí? Si vamos tocando, o por ejemplo, tocamos con el click, va al lugar donde tocamos el click. ¿Sí? Si lo movemos, lo hacemos interactuar. Es muy largo. Cuando lo quiero traer se sale de pantalla. Pero bueno, fíjense acá está la biblioteca. Acá están los más interesantes. Perdón. Voy de vuelta porque por ahí está bueno que lo vean. Acá donde dice Biblioteca 3D. Fíjense que en esta están unos que son interesantes porque tienen más animaciones. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Puede ser cualquier cosa. Desde el corazón. Esto que está cargando. ¿Sí? El corazón humano cortado a longitudinal. Digamos que nos muestra justamente. ¿Sí? Pero podría ser otras cosas que ya tienen otra animación. Busco. Bien, si tiene este símbolo es porque tiene ya cierta animación propia y uno puede generar algunas alternativas. A ver qué ejemplo vamos a traer. Que sea bastante... A ver este. Un perro haciendo globos con chicle. Acá este se va a cambiar al perrito. Va a tomar un momento. Y ahí está el perrito que come chicle, ¿no? Ya él, por su cuenta, ya tiene como una especie de funciones. ¿Ven? Todo eso que está haciendo. Bueno, ahí se va con el logo para arriba. Me imagino que ahora bajará. Esto no lo voy a decir todavía. Ahí está. Y acá debería tener algún tipo de animación extra por acá. No la he traído. Bueno, ahí se va. A ver si también vosotros quiero que me aparezca el tema de animación. Tiene que estar por ahí. Me voy a poner este. Me bajó el perro. Me voy a poner un poquito. Ahí está. Lástima que no me está dando la... Voy a ver si tocando acá han activado y desactivado. Ahí está. Ahí aparece. Y lo que yo quería. Activamos de vuelta para que aparezca de vuelta la cámara. Y acá están las animaciones que tiene el Bichu Test. Si lo hacemos mover un poco. Toquen ahí, si baja. Y vemos la opción de animación. En este caso se es armatoda. Y animación 3. Bueno, mucho más larga porque se... Se arma toda. O puede ser... Que ya tenga algunas definidas que son rápidas como... Central girar. Pato giratorio. Gira solamente. Oscillar. Si. Mantener el puntero. Si. Tan simple como eso. Buscan. Y ustedes pueden interactuar. Con estas... Con estos personajes, no? Animados. Que ya tienen algún tipo de animación. Y que ustedes después pueden hacer que tengan alguna más. Si. Ahora ya quedó activado esto. Debería estar activado para todas las que vengan. A ver si demora un poquito. Pero bueno. Ustedes pueden hacer interactuar como quieran, ¿no? Está el plato volador y tiene animaciones. Animación 1, que es la que ya está girando. Animación 2, que bueno. Ahí anda como boleteando. Y animación 3. Que tira estos rayos. Uno lo puede atraerlo, digamos, al traerlo más cerca, más grande se fuera. ¿Sí? Y es de todas las posibilidades que a ustedes les daría poder trabajar con esto así. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Es tan simple como eso. Elegir un personaje. ¿Sí? E interactuar con él. Es un poco lo que ustedes pueden llegar a hacer con su propuesta. ¿Sí? ¿Sí? Tocan. Pinchan. A veces es un poco no transmitivo, pero anda. Bueno, era eso nomás. ¿Sí?